Arrancó octubre y aquí estoy, con un vinito de Wendtala Vines, además disfrutando de una muestra de Marta Cerunic Kotlik, aquí en este ciclo tan increíble Art & Wine. Estuvimos, por supuesto, disfrutando de todo esto y te mostramos a los protagonistas. Vos estás viendo esta pintura, pero ¿sabés con quién estoy aquí? Estoy con la artista, señores, con Marta Cerunic Kotlik. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muy feliz, muy contenta. Esto es la culminación de dos años de trabajo. Son dos años, mucho tiempo. ¿Todo ese tiempo, todas esas emociones, todas esas vivencias se ven reflejadas en esta muestra? Y yo espero que sí. Esto soy yo. Mi muestra forma parte de mis emociones. He tenido tristezas muchas, pero más he tenido alegrías. Y lo que pretendo es mostrar la belleza, la alegría de la vida, del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Ana? Gracias por venir, como siempre. Bien. Estamos festejando este Art & Wine que siempre es algo de lujo para nosotros. Octubre para nosotros es mes aniversario porque cumplimos 10 años. Y con la llegada de Marta para este Art & Wine de primavera es como, bueno, frutilla del postre. Esta muestra la gente puede venir a verla en cualquier momento, ¿no? Sí, tenés un mes completo. Hasta el 3 de noviembre la muestra, mirá lo que es esto. Tenemos el lobby vestido de todas obras de Marta por secciones y podés venir a visitarlo cuando quieras porque obviamente el hotel tiene abiertas las puertas las 24 horas. Marta por secciones y podés venir a visitarlo cuando quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.